¡Suscríbete! No es anormal así dar vueltas a lo desgraciado Como lo hemos hecho las otras veces Bueno, nomás es una vez que hemos hecho eso Lo pueden ver aquí, le voy a dejar un enlace Vayan a verlo Vamos a sacar, aquí como pueden ver José tiene cartas de 1 Y el que saque la carta más baja Va a ser el que va a darle una vuelta a la ruleta Puede que José le salga 5 veces seguidas Que va a tener castigo, no sé Recen para que así sea Porque yo no quiero obtener castigos Porque los retos que se vienen son muy, muy, muy feos No quiero comer cebolla No quiero comer sábila No quiero tomar huevo crudo Y así que pues bueno Hay uno que nomás es que te salvas Y si sale eso pues ya te salvaste ya José Y el castigo doble Ah, igual hay uno que dice castigo doble Así que tienes que girar dos veces a la ruleta Y si te salen dos castigos, esos dos castigos vas a hacer Así que sin más vamos a empezar ¡Let's go! Bueno amigos, voy a sacar la primera carta No sé, José la revolvió, no sé qué mano santa tenga José Para que me salga una carta más grande Así que pues bueno Ay, güey, no quiero darle vuelta a esa ruleta Ah, güey, güey Tiene todo estar en tus manos Dale, güey A güey, güey, no mames A mí me salió uno, ya el dos, güey Me imagino que me hubiera sacado cuatro, güey No mames, dale vuelta a la ruleta ¿Me salen? ¿Me salvo? ¿Me salvo? ¿Por qué aún estamos aquí? Bueno, eso sí, ya es mucha suerte Pero no creo que pase ¿Por qué pusiste te salvas doble giro y giro otra vez? Te salvas, te salvas, te salva... Harina en la cara, José Pero está leve, güey Ya se puso guapo porque sabe que le toca harina ¿Por qué no te gastes la playa negra, güey? Bueno, no es harina, es ma... Te va a quedar negra No es harina, es maicena, pero... ¿Quieres harina? Es la misma cosa, hombre ¿Estás listo, José? ¿No? Ahí te va, güey Cierra los ojos, güey A ver, José ¿Qué pedo, güey? No mames, güey ¿Por qué no me dijiste, güey? ¿Qué pedo? La cara era Tú limpia, güey Ya después de que vimos el bar Me acabo de dar cuenta que yo dije Que la era la carta más baja Y hace un rato José sacó dos Y yo saqué uno Así que yo tenía que girar la ruleta Así que, pues, bueno José dije, le giras tú otra vez No, 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 no Ahora tú le giras ¿Por qué me hiciste trabajo hace rato? Bueno, pues, mira En el siguiente En el siguiente ya damos normal Bueno, pues, voy a girarlo yo Porque soy todo un hombre, güey Yo soy de palabra, güey Pero, José, güey Si me toca cebolla Yo no voy a comer cebolla, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Güey, no, rebotó, güey ¿Qué es eso, güey? Un rusecito parecido ¿No se ibas a comer sabido? No, güey, iba, iba a comer Ya revolví ¿Vas a ver cómo el destino quería que yo ganara? No, hemos revolvido Así como... Revolvido Así como van saliendo Así van saliendo, ¿eh? Chabón Me toca a mi primero sacar ahora... Tres, güey No creo que... No, no creo... No mames, te confío, güey No sé, güey Este no vale, me sacó otra vez Este no vale, me sacó otra vez No mames, güey Me toca a mi, güey, me va a salir otra vez tesado, güey Un huevo, o sea, ahora sí le voy a dar chulito, re bonito ¡ En opposed a que se te salga de 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 aah! ¡Ded, adet,thy! ¡Mía, güey, arriba en mi cara otra vez! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? No siento que me haya tocado mi cara, güey ¿Lo sientes? No, güey, no siento nada No siento nada No siento nada No digas mamadas, güey, ¿cómo que es eso? ¿Cómo que es eso? Pido mi comodín, güey No hay comodín Traemos una cebolla, pues Mira, voy a hacer que parezca una cebolla, Camilo ¿Viste? Cómete la cebolla Una cebolla criolla Cómete la cebolla No sé, güey Yo nunca le he dado una mordida a la cebolla No sé qué sabe, güey Es una mordida, ¿verdad? No, una cebolla Una cebolla Ahí decía comer cebolla Comer cebolla Mira, mira pues Me voy a hacer un anito bien macizo Yo voy a hacer un anito bien macizo, güey No sé, no, no No sé, no Ah, mis ojos, wey Eso, estoy viendo, a ver, que no lloras A la madre, wey ¿Dónde tengo mi boca, wey? Pica, wey, pero como no tienes idea, pica, wey Tu gastritis Tu gastritis Mi gastritis, wey Eso está mal, wey, todavía tengo mi boca, wey No, ay, mira, wey, está reto cumplido ya Vamos a la siguiente round No, wey, a comer sabi No, wey No, mira, mira, yo todavía sigue girando, wey Cómete un pedazo de sabi No, es que mejor decir la cebolla, wey No, wey, ya dijiste Es que, wey, man Justamente a sabi la huele, wey Apúrate, mira Esto va por ustedes, eh, ojalá que le den like, wey Está bueno, ojalá que le den like No, no, no puedo morrer la huele, wey Está bien amarga, wey No, no puedo pasarlo No, no puedo pasar No, no puedo pasar No, 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 no No, es bonita en la de mi boca, güey. Alejo, sé, dale sin miedo, pa. A mí me tocó lo más feo, güey, la sábila, güey, eso es un tormento, güey, espérate que se vea que le da todo por mío, eh, quita ese dedo, quita el dedo, ahí ese dedo. ¡Esta perra está loca! ¡Miren esa barbaridad! ¡Muérdele, güey! Se vea, que me loworméis. No, ¿por qué? Se vea, no, no me ha venido, se vea, ahí no me crees. Mirá, Until Sin Babatel!" ¡Aquí se sintió que hasta aquí vino el pl enemies! Sigan, puedes hacer Seeing Babatel aquí, eh. No sé si vas a chính Kayiano fuera, eh.- Míra ese muchacho, míra ese muchacho, míra ese muchacho, míra ese muchacho. ¡Ven, cosé, no, me quito! ¡Ya, güey! ¡Muera, vete, güey! ¡Muera, vete, güey! ¡No mames, si ganaste, güey! ¡Toma tus ojos, güey! ¡Muera, vete, vete, vete! ¡Échale, échale! ¡É mordidota, dice! ¡Ay! ¡Ay, eruto, se morde! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso, una mordida? Así que, amigos, sin más, espero que les haya gustado este video, les haya entretenido, vernos sufrir, porque yo sé que les encanta ver eso. Así que, denle like, suscríbanse, si no lo están, compartan con sus amigos, sus compas. Y pues, bueno, si quieren otro video de esta segunda parte, o tercera parte, porque ya hicimos tercera, segunda parte es esta, ¿no? ¿Sí, ah? Entonces, también, pues. Así que, sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Ay, no se entiende, no se entiende, no se entiende, no se entiende, wey! ¡Estúpida babosa!